El Tremendo Estrada ¿Y la pelea por el título mundial super ligero? No, ligero, perdón, del WC, ¿y en dónde? Tengo entendido que es en Los Ángeles y es el 16 de agosto El 16 de agosto, ¿cómo ves a Omar Figueroa? Pues es un excelente campeón, muy aguerrido, pero yo también soy un peleador muy fuerte y vamos a entrar al choque y vamos a sacar la mejor parte, nunca vamos a ir para atrás, siempre hacia el frente Ya preparando la táctica y todo, ya afinando todo Sí, la táctica es siempre ir para adelante con la fortaleza y sabemos que somos más fuertes que Omar Figueroa y vamos a ir por esa oportunidad ¿Problemas de peso para nada? No, estamos muy bien, creo que se nota en mi cara, ¿no? Estamos en peso y en forma para esta pelea Oye, pues incorporaste Salto Salgado para el acondicionamiento físico en carretera Sí, el tío nos está ayudando desde que me uní a Márquez y estoy trabajando con él El equipo de Márquez está del tío y de ahí pues me hizo el favor de venir a apoyarme ahora que estoy listo para esta oportunidad Y estamos trabajando en las mañanas en el levado de Toluca Y con Manuel Márquez, ¿qué te comento en torno a esta pelea? ¿Qué te dice? ¿Te ayuda a preparar la táctica? ¿Cómo? Pues sí, me ayuda a preparar la táctica, pero él, saben que él es un peleador aguerrido y es lo que me dice Que tengo que ir con todo y no dar ni un paso atrás, vamos a hacer eso, vamos a buscar la pelea y a darlo el todo por el todo Oye, con Omar Figueroa, entonces buscas un triunfo por el knockout Que los jueces nada más vayan a ver la pelea, pero su trabajo que no cuente Sí, claro, esa es siempre la oportunidad, pero con mucho respeto a mi rival, pero esa es mi mentalidad Voy a ir a buscar el knockout por mi fortaleza y el tú a tú Señor, muy amable, muchas gracias por tus palabras para boxeo y knockout de forma Ok, gracias Héctor, hasta luego